¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un Slash de Coca-Cola o un granizado que, fijaros, también lo habíamos preparado para que fuera líquido, pero eso os lo pondremos al final del vídeo si os apetece verlo. Vamos a hacer la versión más sencilla. Para hacerla necesitamos, vamos a usar esta vez un brick de leche en la parte de arriba, pegamento líquido si queréis hacer el que se mueve, una pistola de agua caliente y una barra de silicona, chuches de Coca-Cola, en fin, empezamos. Pues como he dicho, hemos recortado un cartón de leche, que lo usamos para hacer una manualidad en nuestro otro canal, en el de ideas para fiestas, y ahora vamos a quitar la parte del tapón y de la rosca. Me gusta más que el de las botellas porque es más cortito, no es tan grande, el otro es muy grande y es más difícil trabajar con él. Bueno, pues fijaros, vamos a quitárselo, para eso con despegarlo arrancando fuerte es suficiente, pero yo prefiero con la tijera escarbar un poquillo y luego ya sale mejor. Fijaros, cuando sale tiene pegada como un trozo de silicona en la parte de abajo, bueno, de plástico duro. Bueno, pues se lo voy a quitar, para eso me ayudo en las tijeras. Cuidado con esta parte, que os ayude alguien, si sois pequeños, si no, no. Bien, ¿veis? Ya tengo casi casi el recipiente para mi labial. Como ya digo, podéis usar también bricks de zumo, lo que queráis. Ahora recorto todo lo que me sobra de plástico alrededor para que me quede bien, como una cajita. Bueno, una cajita en realidad sin parte de abajo. Pero bueno, ahora lo arreglamos. También tiene otro problema y es que estos tapones normalmente llevan como unas pestañitas ahí, ¿lo veis? Que son un poco incómodas. Pero fijaros, para este misma rosca de tapón me vale cualquier tapón de Coca-Cola, es decir, son como tapones universales. Ya veréis probar. Para la parte de abajo puedo poner un trozo de botella de plástico o puedo poner un trozo de plástico duro. Yo voy a coger este plástico duro que era de unas barritas del bazar, como veis. Entonces, ¿veis? Cojo mi cola caliente o un pegamento fuerte, no hace falta que sea cola caliente y pego la rosca del tapón al plástico duro. Una vez que está ya seco, lo que hago es recortar ese plástico que me sobra. Y ya tengo preparada mi cajita, que me sirve para otras muchas cosas aparte de labiales. Si coméis en el cole o en la oficina, pues llevarais la sal, lo que queráis. O pastillas. Bien. Pues yo voy a usar este tapón, el que es como plateado, y lo voy a poner un poco blanco. Tal y como os comenté en nuestro Insta, en arroba ideas2s, la idea era haber dejado esto blanco. Luego os digo más. Bien. Pues tapo eso de blanco y tapo también un poco el final de mi cajita, de mi contenedor. Ahora cojo una barra de silicona y hago trocitos. Si no tenéis barra de silicona, da igual. Los valen trocitos de plástico transparente. Voy a hacer la parte de abajo usando un vaso de estos de fiesta, bueno este es de café, de cartón. Si no tenéis vaso no pasa nada. Yo lo voy a usar porque me gusta la banda de arriba blanca, que así le da como más aspecto real. Pero si no tenéis podéis usar un trozo de cartón y enrollarlo alrededor. Bien. Pues ahora lo pego alrededor de mi cajita. Para pintar lo que es la tapa y el lateral podéis usar pintura marrón. Pero por si no tenéis, fijaros lo que se me ha ocurrido a mí. Cogemos esmalte transparente y le ponemos un squeak. O sea que no hay excusas si no tenéis color marrón. Siempre podéis encontrar todo tipo de colores. Que muchas veces me dicen no tengo colorante. Pues apáñate, tenemos que hacer un día un vídeo de colorantes para que veamos de dónde podemos sacar los distintos colores. Bueno pues veis, ya tengo marrón. Voy a pintar un poco en la tapa de mi labial, de mi contenedor y sigo trabajando. Para hacerle la parte de abajo a mi vaso voy a usar también un trozo del vaso que he cortado, pero podéis usar cualquier cartulina. Pero antes de ponerle tapa hay que rellenarlo de algo. Yo le estoy poniendo masa elástica, pero vamos, da igual. Podéis poner lo que sea con tal de que eso haga que esté dura la parte de abajo y no se estropee cada vez que vais a abrir el labial. Si no tenéis masa elástica podéis usar trozos de bolsas de plástico, lo que queráis. O incluso arroz o lentejas, aunque eso pesa un poco más. Y ahora voy a ir poniendo los hielos que he hecho con mi barra de silicona. Unos vasitos similares se los he visto a Merve Manualidades que hace cosas para muñecos y también a una web americana que se llama Kingspire DIY, que hacía también unos labiales de soda similares, aunque no son del todo igual como se hacen, ni la parte de dentro del labial. Bueno, pues cortamos ya el fondo del vaso y ahora solo tenemos que coger unos imprimibles. Yo los tengo en la web, si queréis entráis a la web a verlos, a cogerlos y recortamos que vengan con el logo de Coca-Cola. Lo ponemos alrededor y en principio nos queda un vaso un poco raro porque esa banda blanca queda un poco especial. En cualquier caso luego lo gestionamos, vamos a hacer la parte dentro del labial que yo creo que es lo interesante de este vídeo porque es ver cómo conseguimos que sepa Coca-Cola. Para eso usamos gominolas. Si usáis gominolas que tiene de Coca-Cola con azúcar tenéis que lavarla primero para evitar que pegue luego demasiado. Si usáis una Coca-Cola normal como ésta podéis hacer dos cosas, o usar la parte blanca o usar la parte marrón. Si no queréis que tenga color usáis la blanca. Y si queréis que tenga color como me pasa a mí, que me divierte, que sea un poco oscurito, pues uso la marrón que me va a dar además de sabor, color. Pues para hacer el sabor de Coca-Cola pongo esas Coca-Cola en un bol, le incorporo vaselina, esa vaselina la he comprado en Mercadona, lo venden en botes enormes. Podéis usar también cualquier barra de cacao o cualquier vaselina y le incorporáis un poco de agua. Metéis en el microondas o al baño María durante un ratito y ya sólo os queda revolver bien. Bueno, pues ahora una vez que lo tenemos bien mezclado lo metemos en nuestro contenedor, en el contenedor del brick que habíamos hecho. Le pongo también una pajita, he cortado una pajita esta de refresco, la he cortado en un trozo pequeño. Y ahora voy a pintar el lateral, os pregunté en Insta, recordáis que si lo pintaba o no, y al final decidimos que iba a probar las dos cosas pero nos gustó más el pintado. Pues ya está, así nos ha quedado, muy fácil. Y además si lo probáis, bueno, tampoco es cosa de comerse la vaselina, pero el sabor es muy rico, a Coca-Cola. Bueno, pues os voy a decir más cosas, no os vayáis, porque fijaros, lo primero deciros que mañana a las 6 de la tarde hora española va a haber directo, el directo de mayo y en él lo vamos a pasar muy bien. Vamos a hacer sorteos, vamos a hacer retos, vamos a hacer muchas cosas. Y ahora os voy a contar distintas cosas que hice para el vídeo. Por ejemplo, para conseguir el sabor de Coca-Cola decidí que cogía media bote de Coca-Cola y lo ponía a evaporar el agua que lleva la Coca-Cola, de forma que me quedaría el clásico jarabe de Coca-Cola, que eso tendría mucho sabor. Pues nada, eso hice. Fijaros, lo puse al fuego y mirad lo que se quedó de jarabe, casi nada. La verdad es que es casi como alquitrán. Bueno, pues ese alquitrán lo mezclé con vaselina y el sabor no es ni la mitad de la mitad de bueno que el que hemos conseguido con las gominolas. Por eso decidí que este mina os lo iba a enseñar. Bueno, lo enseño para que no lo hagáis. Bien, otra opción que os doy es fijaros, para hacer la parte de abajo del vaso vamos a usar la técnica de la plastelina y la cola caliente. Hago un molde en la plastelina, ya lo vimos en el vídeo de los cupcakes, y ahora eso lo puedo rellenar perfectamente de cola caliente y tengo la parte de abajo del vaso. ¿Veis? Fácil, ¿eh? Bueno, y lo siguiente que os iba a enseñar que también hice es, en vez de eso, coger el típico envase de purpurina, yo tengo miles de esos porque se me va acabando la purpurina y los tengo, y lo recortamos. Esto tiene su complejidad, ¿eh? Todo eso que recortamos nos vale para hielo si no encontráis hielo. Tiene complejidad porque se rompe muchísimo. Entonces lo tuve que lijar muy muy bien. Y una vez que lo tenía lijado, ahora nos sirve como vaso. Pero es que además quería hacer un vaso especial que os decía al principio. Esto no es el vaso de purpurina, esto es un tapón que tengo yo de una laca. Pues fijaros, si queremos hacer un vaso líquido, lo único que tenemos que hacer es ponerle pegamento transparente, luego le ponemos un poco de agua para que el pegamento no esté tan denso. Y por último colorante, nuestro Nesquik, ¿veis? Entonces esto lo removemos y echamos nuestros hielos, que en este caso como son hielos para abajo voy a poner barra de silicona también pero un poco más grandecita. Y los incorporo al vasito este. Como todavía está denso le voy a poner un poco más de agua para que los hielos bailen más por dentro del vaso. Nada, remuevo y ya tendría mi labial líquido. Solo le tengo que poner la parte del contenedor, la parte de arriba. Para ponerla la voy a pegar con cola caliente. He visto un vídeo hoy de Karina García que usaba un tapón y a mí me parece una idea muy buena. Ella lo hacía para hacer bolígrafos con esta parte líquida, ¿no? Podéis usar aquí también un poco de tapón para fijar bien. No tenéis más que retirar el exceso de cola y ya estaría. ¿Por qué no lo he hecho? Porque me da miedo que siendo un labial que se usa mucho esto vaya a desparramarse por el bolso. Entonces por eso he decidido mejor hacer la otra opción. Pero vamos, gracioso queda gracioso, ¿eh? Bueno, pues si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y no dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestros otros canales. Toda esa información la tenéis en la descripción de este vídeo. Además os dejo el enlace para el directo para que nos podáis seguir mañana. Pues nada, nos vemos el lunes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!